La historia se repite una y otra vez entre los guardianes del patrimonio, siempre aprendiendo en el seno familiar, heredando los saberes de sus seres queridos. Así comenzó también Lincoillán Carreño, quien aprendió observando a su padre, Heradio Carreño Solís, el primer escobero de Quilapán, San Fernando, cuando apenas tenía 10 años. Vivió su juventud picando curagüilla y mirando a su maestro, quien hacía las escobas completamente a mano, para después venderlas en su puesto de la carretera a clientes de la talla de Ricardo Lagos y Andrés Saldívar. Lincoillán pasó gran parte de su vida entre tuercas y camiones, sin embargo, por las vueltas de la vida volvió a retomar el legado de su padre. Hoy es un escobero de tomo y lomo, conoce todo el proceso de las famosas escobas de curagüilla, las mismas que barren las casas en el campo, la de los cuentos populares, las escobas brujas. El cerro es la raíz de su oficio. Gran parte de su aprendizaje fue de manera autodidacta. Comenzó observando el trabajo de otros artesanos en las carteras de Pelequén y a los 13 años, junto a su hermano, empezó a trabajar haciendo adoquines. Después pasó a ser un integrante más de los talleres de la carretera Panamericana, donde perfeccionó sus técnicas y se pulió en el arte de la piedra. Así ha sido el itinerario histórico de Rodrigo Herrera, para quien la piedra lo es todo, su manera de expresarse y el trabajo que le da sustento a su familia. Esculpe con pasión, reflejada en cada golpe, en cada encuentro con el material, así como el resultado de su labor, sus obras. Rodrigo domina la fuerza de la piedra, que tras miles de años sumergida en las profundidades de la tierra, portando los secretos de la naturaleza, es extraída para encontrar la luz y en sus manos un nuevo significado. Desde los 18 años, Luis Cerón trabaja en herrería. Su maestro y tío fue un destacado artesano de la región de O'Higgins, Gonzalo Castro, creador de la Parronina de Población, en Peralillo. Durante seis años estuvo junto a su mentor, tiempo en el que pudo empaparse del conocimiento y las técnicas de este ancestral oficio. Hoy, Luis es un maestro en el arte de la forja y en la elaboración de cuchillos de acero. Además, es un diestro artesano que trabaja la madera y los cachos de buey. El tallado en madera lo aprendió de un amigo, mientras que la artesanía en cacho la conoció como autodidacta. Ahora, en su trabajo fusiona el metal con estas materialidades, dando un sello único a sus líneas de objetos, presentando diseños contemporáneos, altamente estéticos, elaborados a partir de elementos naturales que provienen, en muchos casos, de su tierra marchiguana. ¡Gracias!